Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Son los compañeros de Pablo el brigadista sancionado por Traxa con dos días de empleo y sueldo por realizar una entrevista con Leónoticias. Este miércoles sus compañeros han vuelto a evidenciar la disconformidad tanto con la sanción como con la mordaza que se ha puesto a todo el colectivo. Los brigadistas, cuya demanda para ser reconocidos como bomberos forestales se evidencia en cada protesta, han reconocido cierto acercamiento para la resolución de este caso, pero sin llegar a concretarse. Sí que hemos tenido cierto acercamiento con la empresa que nos hace entender que puede haber algún paso positivo en cuanto al problema de Pablo. De hecho, hoy hay un comité intercentros de la empresa en Madrid que se va a tratar el tema, entre otros, de la sanción a Pablo y esperamos una respuesta positiva. Traxa insiste en que las declaraciones del brigadista ahora sancionado comprometían la actuación de los equipos de extinción. Nos han dado a entender un poco las razones, que tampoco nos convencen mucho, ya que lo que hemos podido saber es que las razones que dan sobre la sanción es que con la información que dio Pablo en el incendio se le puede estar dando cierta información a los pirómanos para actuar sobre el incendio. Algo que tampoco lo entendemos muy bien porque, al final, cualquier dispositivo o cualquier persona que esté dando información sobre la evolución del incendio también atentaría contra lo mismo que entiende la empresa que ha atentado Pablo. Frente a esta posición partidista de la empresa, las propias declaraciones realizadas por el brigadista Leónoticias, los testimonios de autoridades del Cabildo y las afirmaciones de otros equipos que actuaron en la zona, Pablo en realidad nunca afirmó nada que no se hubiera asegurado con anterioridad y sus palabras en ningún caso comprometían la actuación general. Creemos que esa información, si es de los medios habituales, lo que hace es informar a la gente de si puede volver a sus casas, si el incendio se está apagando, sobre la seguridad de la gente no que se le informe a los pirómanos. A la espera de que este capítulo se cierre, los brigadistas seguirán concentrándose cada miércoles a las puertas de Traxa y lo harán sin términos medios o se retira la sanción o la lucha se mantendrá en el tiempo.